La riqueza ganadera del país Este capítulo de nuestra historia comienza con la llegada al poder de la oligarquía conservadora y termina cuando el primer líder de masas del siglo XX es elegido presidente Pero antes hagamos un pequeño repaso recorramos las líneas de tiempo Con la llegada de Roca al poder y la federalización de Buenos Aires concluye una prolongada guerra civil Argentina logró la organización institucional del país Se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio A sangre y fuego Se ha conformado el Estado Nacional 1880 es un año central de la historia argentina Buenos Aires es derrotada por las fuerzas del ejército nacional y se ve obligada a entregar la capital También se llama elecciones en las que triunfa el hombre que va a marcar el rumbo de la nación durante los próximos 30 años Julio Argentino Roca es el ideólogo de la llamada conquista del desierto la campaña de exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia El ascenso de Roca al poder es parte de un recambio en la política local Roca forma parte de la llamada generación del 80 Un grupo de intelectuales y políticos que se piensan a sí mismos como la gente más sana la mejor gente de la sociedad y por lo tanto los más aptos para gobernar Creen que el país necesita de profundos cambios sociales y que esos cambios solo pueden llegar de la mano del capitalismo Los hombres del 80 advieren a las teorías científicas positivistas que son la última moda en Europa y creen que las innovaciones tecnológicas van a tener un progreso ilimitado Sienten un profundo desprecio por las clases populares y piensan que el progreso solo es posible bajo un rígido orden social Los conservadores tienen su propio partido El PAN Partido Autonomista Nacional y su propio lema Paz y Administración Aunque en realidad solo buscan mantener la paz para hacer buenos negocios Mientras tanto en Europa el desarrollo del transporte terrestre y marítimo produce un movimiento impensado poco tiempo atrás Ahora las clases trabajadoras pueden emigrar de un continente a otro en busca de mejores condiciones de vida Esto permite la llegada al país de una cantidad enorme de inmigrantes El régimen conservador pretende una inmigración anglosajona que transforme la cultura de estas tierras Pero la mayoría de los trabajadores llegan de las zonas rurales y empobrecidas de Europa como España, Italia, por ejemplo Ante el aluvión de extranjeros en Buenos Aires se inaugura un para nada confortable hotel de inmigrantes donde los recién llegados pueden alojarse por unos pocos días para después ser enviados hacia las zonas de trabajo Durante la presidencia de Roca aumentan las inversiones extranjeras en nuestro país sobre todo las británicas Inglaterra pone el ojo en las tierras los bancos los frigoríficos y los ferrocarriles En poco tiempo se duplican los kilómetros de vías férreas que terminan su recorrido en el puerto de Buenos Aires a la que nuestras carnes, cereales y cueros sean exportados a Europa He abrigado siempre una gran simpatía hacia Inglaterra La República Argentina que será algún día una gran nación No olvidará jamás que el estado de progreso y prosperidad en que se encuentra en estos momentos se deben en gran parte al capital inglés Son los años de consolidación del modelo agroexportador Argentina se integra a la economía mundial como proveedor de materias primas pero sin desarrollo industrial y por lo tanto importador de productos manufacturados Este modelo ubica al país entre los más ricos del mundo situación que solo beneficia a una minoría de comerciantes y grandes terratenientes y que, o casualidad pertenecen a ese partido conservador Muchos inmigrantes vienen atraídos por la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra pero cuando llegan solo consiguen un empleo como peones, capataces o jornaleros Gracias al fruto de su trabajo muchos lograrán convertirse en pequeños comerciantes constructores o chacareros de las ciudades y pueblos del interior Como presidente Roca plantea grandes avances en materia civil educativo y económico Roca también establece una moneda nacional el argentino que viene a reemplazar a la gran variedad de monedas que circulaban hasta el momento en el país Durante el mandato de Roca también se crea el registro civil que pasa a controlar los nacimientos defunciones y casamientos tareas que hasta ese momento estaban en manos de la iglesia Roca también crea el Consejo Nacional de Educación encabezado por Domingo Faustino Sarmiento Esta institución es la impulsora de medidas claves para el desarrollo del país como la ley 1420 de enseñanza primaria gratuita laica y obligatoria También regula el funcionamiento de universidades y crea escuelas para la preparación de maquinistas y obreros Los miembros de la generación del 80 creen que las mayorías populares no están preparadas para ejercer los mismos derechos que ellos Cuando llegan las elecciones de 1886 Roca elige como sucesor a su concuñado Miguel Juárez Selman y no hay mucho más para decidir Miguel Juárez Selman Por eso es que no tiene ningún reparo en justificar el uso del fraude para mantenerse en el poder Miguel Juárez Selman No creo en el sufragio universal Consultar al pueblo siempre es errar pues este únicamente tiene opiniones turbias El hecho del fraude si es que existe Bernardo de Irigoyen Será obra de los partidos en lucha el doble MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ ZELMAN Lleva adelante una política liberal sin intervención del Estado. Privatiza todos los servicios públicos, lo que da lugar a grandes negociados que benefician a los amigos del poder. Estos sectores, conocidos como grupos juaristas, toman una gran fuerza durante su mandato. Todo esto sucede en un contexto de una alta inflación y una caída de los precios internacionales. El país se encuentra en una gran crisis. El pago de la deuda externa se hace insostenible. La desocupación se generaliza y se complica la situación de los trabajadores. La política de Juárez ZELMAN, sumada a la corrupción y la crisis económica, afianza en el surgimiento de la oposición. La nueva fuerza está integrada por grupos muy heterogéneos que habían quedado al margen del poder y se unen bajo el nombre de Unión Cívica. Unión Cívica, rápidamente se convierte en la primera amenaza a la hegemonía del PAN. Uno de sus máximos referentes es un apasionado abogado y orador de barricada. Leandro Nicéforo Alem nace en 1841. Hijo de un jefe de la mazorca rocista, a los 10 años presencia el ahorcamiento de su padre, lo que le deja una huella profunda en su carácter. En su juventud militan el autonomismo. Pero cuando la mayoría de los autonomistas se suma al PAN, Alem se opone y queda marginado. Es un defensor del sufragio universal y de los partidos políticos como la base de la democracia. Alem no es un político de convicciones inquebrantables. Como poeta inspirado e impetuoso duelista, es casi un personaje de literatura romántica. Además de Alem, la Unión Cívica convive líderes muy distintos, como Bartolo Domitre y José Félix Uriburu. Entre ellos tienen muchas diferencias, pero los une a un objetivo común. Derrocar al gobierno corrupto de Juárez Selman. Su primera acción es la revolución del parque. Una revuelta en la que participan alrededor de 1200 personas, entre civiles y militares. Ni en Europa ni en América podía encontrarse en estos tiempos un gobierno que se le parezca. La codicia ha sido su inspiración. La corrupción ha sido su medio. En un primer momento, los rebeldes logran su objetivo. Tomar el parque de artillería, ubicado en la actual plaza de tribunales. Pero luego de tres días de intensos combates, son derrotados. Los muertos y heridos de ambos bandos se cuentan por cientos. La revolución del parque es controlada, pero la figura de Juárez Selman se ha debilitado y se ve obligado a renunciar. Quien lo replace su vice, Carlos Pellegrini, que a diferencia del presidente, estuvo al frente del campo de batalla. Carlos Pellegrini, el gringo, el piloto de tormentas, es el nuevo presidente que si bien está dos años en el poder, saca al país de la crisis. Es el precursor de las ciencias industrialistas, crea el Banco de la Nación y la caja de conversión que permite convertir pesos argentinos en oro. Es decir, es el inventor de la convertibilidad. Una convertibilidad que con algunos altibajos se mantiene durante 40 años. Y que solo es posible por el auge del modelo agroexportador que ubica a la Argentina entre los países más ricos del mundo. Si bien la revolución del parque es una derrota para la Unión Cívica, abre la posibilidad de una oposición organizada. La Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Alem. Los objetivos de la Unión Cívica Radical son elecciones libres y honestidad en la administración pública. Después de 10 años de total dominio, los conservadores se encuentran por primera vez con una amenaza real a su hegemonía. Estamos en 1891. Los conservadores llevan 11 años en el poder gracias al fraude. Y este año surge el primer partido político moderno de la Argentina. La primera amenaza firme a la hegemonía de los conservadores. La Unión Cívica Radical. Se nos ha llamado Radicales Intransigentes. Aceptamos ese nombre con orgullo porque no vamos a transar con las ambiciones de los impacientes y febriles. No hay quien pueda matar este espíritu que se llama Radical. No derrocamos el gobierno de Juárez Selman para separar hombres y sustituirlos en el mando. ¡No! Lo derrocamos para devolverlo al pueblo. ¡Bravo! ¡Aquí se habla! Mientras la UCR se organiza, Pellegrini trata de sacarla del país de la crisis económica. Pide a los empresarios y banqueros un préstamo para pagar la deuda y está dispuesto a responder al empréstito como sea. El objetivo de la UCR es ambicioso. Buscan depurar el poder, acabar con el fraude y la corrupción. En las elecciones de 1892, la UCR asume la abstención revolucionaria. Decide no participar porque los comicios se realizan bajo estado de sitio y con cientos de opositores presos. Sin oposición y con la ayuda del fraude, se convierte en presidente el candidato de Roca, Luis Saez Peña. La Unión Cívica Radical denuncia la legitimidad del nuevo gobierno y se prepara para organizar una nueva revolución. El Partido Autonomista Nacional todavía resiste y los juaristas aún controlan la mayoría de las provincias. Los preparativos de la revolución están al mando de Alem, el líder de la UCR. Sin embargo, su liderazgo es disputado por otros dos correligionarios. Un hombre de fortuna y prestigio llamado Bernardo de Yrigoyen y el sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen nace en 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Es una apariencia, un hombre revolucionario y popular, pero también muy contradictorio. En los últimos años ha tomado mucha fuerza y ha convertido a la Unión Cívica Radical bonaerense en una poderosa organización. Sin embargo, son muchos los que dentro de la Unión Cívica Radical desconfía de él y de su estilo. Sobre todo, aquellos dirigentes más ligados a las clases altas. Yrigoyen odia las fotos y no le gusta dar discursos. Sin embargo, ya se perfila como un gran líder. En los próximos 40 años va a ser el personaje más amado por el pueblo y el más odiado por las élites. El 28 de julio de 1893 estalla la Segunda Revolución Radical. El movimiento armado comienza en San Luis. En Buenos Aires, Yrigoyen organiza cerca de 8.000 hombres armados, pero la falta de comunicación entre los levantamientos y la represión conducida por Roca, que ahora es el Ministro del Interior, hacen fracasar la sublevación. Para evitar un baño de sangre, Yrigoyen disuelve el gobierno revolucionario. Para Alem, esto es definitivamente una traición. Buenos Aires y el resto de las provincias revolucionarias entregan las armas. Alem intenta resistir a Rosario, pero Roca lo convence de rendirse y lo detiene. Al igual que cientos de radicales, Alem pasa los siguientes seis meses preso, mientras Yrigoyen se exilia en Montevideo. La Segunda Revolución Radical ha fracasado. Para 1895, el presidente Luis Espeña está muy debilitado. No puede resolver las disputas internas de su partido y no se ha mostrado muy efectivo ante las amenazas revolucionarias de la oposición. Acorralado presenta su renuncia y en su lugar asume su vicepresidente, José Evaristo Uriburu. Los que conocen a Alem saben que atraviesa un momento difícil. Tiene graves problemas económicos porque aportó todo su capital para financiar el partido y las revoluciones fallidas. Por otro lado, Alem arrastra desde siempre una personalidad melancólica y torturada por los hechos de la infancia. Muy deprimido y decepcionado por las actitudes de sus correligionarios, escribe en su testamento político. He terminado mi carrera. He cumplido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Dos años después de la muerte de Alem, llegan las próximas elecciones. Sin la presencia de su líder, el radicalismo se encuentra profundamente dividido. Dentro del PAN, la candidatura de Roca es indiscutible. Lo ayuda a los importantes logros de su primera presidencia, su actuación como ministro del Interior en la última revolución radical y también su desempeño en el Senado. Ante un radicalismo desorganizado, Roca casi no tiene oposición. Por abrumadora mayoría, en 1898, el colegio electoral lo designa por segunda vez como presidente de la República. Durante el segundo mandato de Roca, Hipólito Yrigoyen reorganiza la Unión Cívica Radical. Los principios son los mismos. Respetar la Constitución, reconquistar la vida cívica y la austeridad democrática. Acusan al gobierno de no respetar las autonomías provinciales y abusar de la administración pública. Según ellos, todo esto hace al régimen conservador ilegítimo y eso justifica el uso de la fuerza para reemplazarlo del poder. En febrero de 1905 estalla la tercera revolución radical. Esta vez los levantamientos se producen en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Si bien la rebelión es rápidamente controlada, muestra que el radicalismo sigue vivo y con una considerable fuerza. No solo los radicales se levantan en contra del gobierno por estos días. Los trabajadores también se hacen escuchar con manifestaciones cada vez más importantes. Los millones de inmigrantes que llegan desde Europa no solamente traen su fuerza de trabajo. Con ellos también llegan las ideas anarquistas y socialistas, movimientos que pondrán en jaque a los futuros gobiernos de la Argentina. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX llega al país una enorme cantidad de inmigrantes que cruzan el Atlántico en busca de mejores condiciones de vida. Los sucesivos gobiernos argentinos fomentan la inmigración esperando que lleguen industriosos trabajadores sajones del norte de Europa que transformen nuestro país. Pero eso no sucede porque el modelo económico agroexportador de nuestro país no desarrolla la industria y por lo tanto no ofrece puestos de trabajo en ese sector. en su mayoría los recién llegados son campesinos del sur empobrecido. La paga es mejor que en sus países de origen pero las condiciones de vida y de trabajo son pésimas. Desde el comienzo de este aluvión inmigratorio los soleros buscan organizarse para mejorar su situación. En un principio se distinguen dos tendencias los anarquistas y los socialistas. Los socialistas ven a la política criolla más preocupada por alcanzar el poder que en definir un programa de gobierno. Su partido fundado en 1896 tiene un programa definido hasta el detalle. Se manifiestan a través de las huelgas y protestas que cada vez logran mayor repercusión. Cornada de 8 horas con armas asaltos y prohibición del trabajo industrial a los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas a un día por semana. Los anarquistas por su parte son partidarios de la acción directa del pueblo. Creen que los partidos políticos distraen a las masas y les impiden ser combativas. Se agrupan en gremios y sindicatos y en 1901 forman la Federación Obrera Argentina, la FOA. El gobierno de Roca responde de inmediato a esta creciente organización del movimiento obrero. En 1902 aprueba la ley de residencia que le permite al Estado expulsar a los extranjeros que se involucren en cualquier conflicto social o político. también aprueba la ley de servicio militar obligatorio para todos los varones de 20 años. Allí se enseña a obedecer a las autoridades y se imponen los valores nacionales promovidos por la oligarquía para contrarrestar los ideales llegados de Europa. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno los obreros no se rinden. Siguen con las huelgas y manifestaciones luchando por salir de la miseria y la explotación a la que son condenados. Roca impulsa una reforma electoral para buscar representación a los grupos disconformes de la oposición. La idea es evitar nuevas revoluciones. Los socialistas se incorporan pero los anarquistas continúan por fuera del sistema de partido. Cuando en 1904 llegan las nuevas elecciones presidenciales la continuidad de su gobierno se vuelve a decidir entre un círculo selecto de los conservadores. Roca logra imponer a su sucesor y deja el poder en manos de Manuel Quintana que se impone en fraudulentos comicios sin oposición. Pero Quintana se enferma gravemente y en pocos meses asume su vice Figueroa Alcorta un conservador de tendencia liberal. Como la influencia de Roca complica el ejercicio de su mandato Alcorta responde cerrando el Congreso e interviniendo las provincias roquistas. Durante su gobierno Figueroa Alcorta también tiene que enfrentar sucesivas huelgas y protestas fruto de la gran desigualdad social que vive el país. En 1907 tiene lugar una huelga muy particular la huelga de inquilinos. Una protesta de los habitantes de los conventillos de las ciudades más importantes del país que reclaman por las malas condiciones de vida y decide no pagar sus alquileres frente al aumento desmedido. Pero a pesar de los desalojos de la ley de residencia que amenaza con expulsar a los extranjeros y de la intervención policial los obreros vuelven a levantarse denunciando sus pésimas condiciones de vida y trabajo. El primero de mayo de 1909 alrededor de 1500 personas convocadas por los gremios anarquistas se reúnen en la Plaza Lorea en el barrio de Congreso para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. La policía al mando del coronel Ramón Falcón llega hasta el lugar con una actitud intimidatoria y provocadora. El acto se desarrolla con normalidad pero cuando los manifestantes se están dispersando los hombres de Falcón abren fuego sobre la multitud. El propósito criminal cobarde bien deliberado de nuestros enemigos de nuevo se afirma sobre la matanza del pueblo obrero pretendiendo ahogar con el crimen nuestros anhelos nuestras obras revolucionarias nuestro gesto libertario. esta feroz represión deja un saldo de 14 muertos y alrededor de 80 heridos y da inicio a una semana que va a ser historia la semana roja son días intensos y sangrientos de huelgas generales manifestaciones y numerosos enfrentamientos entre obreros y fuerzas de seguridad el gobierno desfieró al corta ignora los reclamos de justicia contra los represores y felicita al comisario Falcón unos meses después de la semana roja en noviembre de 1909 los muertos son finalmente vengados el jefe de la policía coronel Ramón Falcón responsable de la muerte de cientos de obreros es asesinado por un anarquista ruso de tan solo 17 años Simón Radovitsky a pesar de este contexto de gran conflictividad social el comercio exterior aumenta notablemente lo que produce un periodo de prosperidad para las finanzas públicas esto le permite a Figueroa al corta destinar enormes sumas de dinero para los festejos de un aniversario muy especial el centenario de la revolución de mayo a principios de 1910 se acercan unas nuevas elecciones los anarquistas repudian las elecciones por considerarlas una maniobra de la burguesía fraudulenta y los socialistas se ven seriamente perjudicados porque ni los extranjeros ni las mujeres pueden votar nuevamente el fraude electoral es protagonista y se impone el candidato de Figueroa al corta Roque Sáez Peña entre abril y mayo de 1910 la fora llama un paro general se denuncia que en Argentina no hay libertad organizan una enorme manifestación a la cual concurren entre 40.000 y 100.000 trabajadores el 13 de mayo establece el estado de sitio para festejar el centenario en paz durante el estado de sitio por las noches bandas de jóvenes de clase alta se suman a la represión son universitarios y miembros del jockey club que junto a la policía atacan la redacción de los diarios anarquistas y socialistas y locales judíos turcos y armenios las comisarías y las cárceles desbordan de anarquistas pero los obreros no se rinden explotan bombas en distintos sitios de la ciudad rápidamente se sanciona la ley que prohíbe la entrada de anarquistas al país y se establece la pena de muerte contra aquellos que cometan atentados además se pena con la cárcel a toda persona que imprima o difunda material anarquista en tres días más de 500 activistas políticos son detenidos o deportados el objetivo es frenar la agitación social y recobrar el control en vistas de los festejos del centenario el nuevo jefe de policía Luis Delepiane recruta civiles que se acercan a colaborar con la policía tenemos integrantes recibe una credencial en donde se acredita su pertenencia honoraria a la fuerza la elegancia porteña el interminable destile concentra su presencia en la rural para los festejos del centenario se crean grandes monumentos avenidas parques y diagonales la riqueza ganadera del país está presente en la muestra de los mejores exponentes de su plantel durante una semana se despliegan desfiles militares y navales arriba visitantes ilustres y se producen exposiciones masivas los fastuosos festejos del centenario le sirven a la elite para demostrar que la Argentina ha entrado al grupo de los países más prósperos del mundo que esto ha sido posible gracias a las políticas que los conservadores liberales vienen impulsando desde 1862 la fiesta no es para todos la desigualdad social es enorme y son muchos los que no reciben ningún beneficio de la prosperidad del país detrás de escena hay censura miles de presos políticos y sociales y estado de sitio para muchos de los habitantes de la ciudad no hay nada que festejar para 1910 la nación ya tiene 100 años pero la democracia no encuentra su lugar el régimen conservador se perpetúa en el poder mediante el fraude y la exclusión social el pueblo y los incipientes partidos no encuentran espacios para expresarse y son duramente reprimidos el nuevo presidente Roqueza Espeña representa el sector liberar dentro del pan desde el inicio desde el inicio de su carrera tiene diferencias con Roque pero nunca se va del partido conservador cuando llega al poder está convencido de que así como se realizaron importantes reformas en la economía y la sociedad ahora es el momento de modernizar el sistema político el nuevo presidente quería integrar a los radicales y a las socialistas al sistema electoral para aumentar la legitimidad política del gobierno modernizar el partido conservador y también avanzar en la solución del problema anarquista trasladando la protesta de la calle al parlamento Roqueza Espeña se reúne en secreto con Hipólito Yrigoyen el principal referente de la oposición Sáenz Peña le expone el plan de la reforma electoral y le ofrece un gobierno de coalición con la UCR para poder implementarlo Yrigoyen no acepta pero le responde que si el voto es libre y sin fraude el radicalismo va a participar de los comicios a los pocos meses el ejecutivo presenta el proyecto en el congreso propone el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta que permite representación a las minorías la ley se discute palabra por palabra durante un mes y medio hasta que a principios de 1912 se aprueba es la ley 88-71 aunque es más conocida como la ley Sáenz Peña La ley es un importante avance para la participación democrática pero no ha podido frenar la creciente conflictividad social durante el año 1912 hay 200 huelgas en la capital federal y los reclamos no se limitan solo a la ciudad en la colonia de Alcorta en la provincia de Santa Fe un grupo de pequeños arrentatarios rurales inicia una protesta son en su mayoría inmigrantes que reclaman por las pésimas condiciones de alquiler de las tierras el conflicto que evidencia las necesidades del sector se extiende a Buenos Aires y a Córdoba pronto se suman los chacareros en reclamo por las condiciones desiguales de comercialización de sus productos conocido como el grito de Alcorta el conflicto dura tres meses y logra que algunos propietarios disminuyan el precio de los arrendamientos una consecuencia de este levantamiento es la creación de la Federación Agraria Argentina que representa a los pequeños y mediados productores una organización rural que por el momento abre una alternativa a la hegemonía de la sociedad rural luego de la sanción de la ley electoral que establece el voto secreto y obligatorio y la reforma electoral comienzan a aparecer nuevos partidos políticos y el presidente advierte a las provincias que no deberán intervenirlas si se concretan hechos de fraude de la ley electoral de la ley electoral Finalmente llega el día esperado Después de años de fraude La democracia da su primer paso Las primeras elecciones libres Se producen en Santa Fe Y en la capital federal En ambas gana la Unión Cívica Radical Con comodidad El oficialismo A pesar de haber comprado votos Pierde por un amplio margen Estos resultados llevan al presidente A convocar a sus seguidores Y a formar un partido nacional unificado Que triunfa en Córdoba, Tucumán y Salta Estas victorias le dan un poco de aire A los conservadores Pero no por mucho tiempo Se acercan las elecciones presidenciales de 1916 Y enfrente tienen a Hipólito Yrigoyen El líder radical En busca de apoyo Organiza banquetes, caravanas de autos Y recorridos en tren Es el comienzo de un nuevo tipo de líder de masas Que presenta una forma novedosa De hacer política A los conservadores sin cambio Les cuesta acostumbrarse Las nuevas reglas del juego Que plantea la ley Saespeña Un pequeño grupo encabezado por Roca Propone volver al fraude Mientras que otros Piensan que hay que respetar la nueva ley El presidente Roca Saespeña No interviene en las disputas internas Gravemente enfermo Se retira de la política Y tras unos meses de agonía Muere El soldado de Arica El brillante diplomático El gran estadista Ha muerto Su reemplazante es el vice Victorino de la Plaza A quien no le entusiasma mucho La reforma electoral Teme un triunfo radical Y crecen los rumores De que le erogará la ley Pero el temor a la revuelta Hace que deje todo como estaba Finalmente El gran día llega En las elecciones Vota cerca del 60% De un padrón conformado Solo por hombres El radicalismo resulta vencedor Y Polito Yrigoyen Se convierte en el primer presidente argentino Elegido democráticamente Polito Yrigoyen asume la presidencia Acompañado por una multitud Nunca antes había sucedido algo así Ese día Sus partidarios Desatan los caballos De su carruaje Y lo llevan a pulso Hasta la casa de gobierno ¿Qué mejor imagen Puede definir la democracia? Un líder de masas Un revolucionario Que luego de 25 años de lucha Es llevado por la fuerza De su pueblo Hasta la casa rosada Para 1916 El país tiene un sistema político Con mayor legitimidad Por primera vez Un presidente de la nación Cuenta con apoyo legítimo De una parte importante Del pueblo argentino De una parte importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!